¿Qué pasa en Zacatecas? El asesinato del general José Silvestre Urzúa y la violencia de los cárteles. Este jueves se registró un enfrentamiento en el municipio de Pinos, en Zacatecas, entre civiles armados y fuerzas de seguridad. En él resultaron heridos cinco agentes y el coordinador estatal de la Guardia Nacional en Zacatecas, el general José Silvestre Urzúa Padilla, quien murió mientras era atendido en el hospital. El general brigadier sirvió al ejército 40 años y encabezaba un operativo antisecuestros en Zacatecas, estado al que llegó para reforzar la seguridad pública. El reto en Zacatecas. El estado es disputado por el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel Pacífico, el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste y una organización local llamada Los Talibán. Según el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, la ubicación geográfica de Zacatecas lo convierte en un terreno ideal para el tránsito de drogas, especialmente para el fentanilo y para el tráfico de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. Para enfrentar el clima de inseguridad, el gobierno federal anunció el Plan Zacatecas II, el cual contemplaba reforzar la presencia del ejército mexicano y la Guardia Nacional para evitar la confrontación entre grupos delictivos. Actualmente la entidad es gobernada por el morenista David Monreal Ávila y es la décima entidad más violenta del país. Ahí han ocurrido 1.090 de los 26.119 homicidios dolosos que en el país se han reportado entre enero y octubre de este año. Y el 81% de los homicidios dolosos registrados en Zacatecas están vinculados a la delincuencia organizada. Según el presidente Andrés Manuel López Obrador, hay asociación delictuosa entre la delincuencia y los policías municipales. Gracias. Gracias. Gracias.